Un automovilista fue asesinado a balazos luego de que sujetos a bordo de una camioneta se le emparejaran cuando circulaba sobre la avenida Cuauhtémoc, esto en el municipio de Santa Catarina. La ejecución se registró cerca de las siete y media de la noche de lunes, a la altura de la colonia Los Treviño. De acuerdo a testigos, el conductor de la autobersa en color azul circulaba sobre el boulevard Gustavo Díaz Ordaz y a pocos metros de haberse incorporado hacia la avenida Cuauhtémoc, tripulantes de una camioneta se le emparejaron. En cuestión de segundos, delincuentes le dieron un cerrón y al orillarse fue ultimado de al menos cuatro impactos efectuados por arma larga. Hasta el momento, la identidad del oxiso no ha sido revelada, pero trascendió que se trataría de un hombre de entre 35 a 45 años de edad y de complexión robusta. Además, su vestimenta fue descrita con una playera en color verde militar, pantalón de mezclilla y tenis negros con rojo. En el lugar se observaron varios casquillos de distintos calibres. Los agentes estatales continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables que, de acuerdo a una fuente, huyeron en una camioneta Ford Lobo con rumbo hacia la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario Bianca Treviño Navejar.